El león de la tribu de Judá 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 El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Y las circunstancias no El león de la tribu de Judá Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear Pues la victoria es del Señor 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 Es tuya la victoria Señor Jesús Te aclamamos Te aclamamos Y te exaltamos Señor Aleluya Aleluya No temas tu Dios está contigo 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 Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El victorioso que resucitó. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. ¡Oh, sí, señor! ¿Cuántos creen que Dios está aquí hoy? Vamos a decirlo. A todas las naciones. Hombres conmigo. No temas, tu Dios está contigo. Mujeres. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. Ahora, mujeres. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El victorioso que resucitó. El victorioso que resucitó. No temas, tu Dios está contigo. 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 Todas las tinieblas van a oír al oír el nombre del Señor. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. No temas, tu Dios está contigo. Él es el poderoso de Israel El victorioso que resucitó Que me escuchen las naciones Escuchen el nombre del Señor En su nombre Las tinieblas van a oír Van a oír al escuchar el nombre de Jesús Díganlo conmigo En su nombre, sí Hombres No temas que Dios está contigo No temas que Dios está contigo Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El victorioso que resucitó El victorioso que resucitó Ahora levanta tus manos Al Señor Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel A ese Dios le exaltamos hoy Él es el Dios de todos los reinos De todas las naciones Él es nuestro Dios esta noche Y le aclamamos con todo nuestro corazón Porque Él es digno Le doy un aplauso a Él Aleluya Oh, sí Señor Para ti es toda la gloria Señor Toda la obra Amigos Vamos a decir Fuerte y grande Es el Señor Fuerte y grande Es el Señor Fuerte y grande Es Él Fuerte y grande Es el Señor Fuerte y grande Es Él Amigo Fuerte y grande Es el Señor Fuerte y grande Es Él Fuerte y grande Es el Señor Fuerte y grande Es Él Fuerte y grande es Él Fuerte y grande es Él Levanta tus manos, oh Señor Dí conmigo Él es glorioso, vestido en majestad El creador del cielo y la tierra es Él Y yo le alabaré por la eternidad Pues Él es Rey y Señor y digno Él es digno de alabar Fuerte y grande es el Señor Fuerte y grande es Él Fuerte y grande es el Señor Fuerte y grande es Él Fuerte y grande es Él Dilo conmigo, Él es glorioso Él es glorioso, vestido en majestad El creador del cielo y la tierra es Él Y yo le alabaré por la eternidad Pues Él es Rey y Él es Señor y digno Fuerte y grande es el Señor Fuerte y grande es Él Fuerte y grande es el Señor Fuerte y grande es Él 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 Fuerte y grande, fuerte y grande es él Fuerte y grande es él ¡Fuerte y grande es nuestro Dios! Te exaltamos sobre toda la tierra Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Honor y alabanza por siempre daré Al que está sentado Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Olor fragante a ti, Señor Honor y alabanza por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios ¡Majestosamente reinas! ¡Majestosamente reinas! ¡Majestosamente reinas! ¡Majestosamente reinas! Sin igual tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré Tú eres el rey sobre mi corazón Te exaltamos sobre un trono de alabanza Te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, mi Señor Jesús Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, mi Señor Jesús Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, mi Señor Jesús Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, mi Señor Jesús Si Señor, tu eres el Rey y te exaltamos porque tu eres nuestro Dios, tu eres nuestro Rey Y ahora te adoramos con todo lo que somos Señor Oh Jesús, tu eres nuestro Dios Eres mi Dios, eres Señor Eres mi todo Tú me adiestras para vencer Eres mi Dios, eres Señor Eres mi Dios, por siempre Señor, te adoraré Con toda alabanza en gloria y poder, exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser, ante ti con humildad nos postramos Dios, Dios, Dios suena en gloria y poder, exaltamos al gran Rey de Reyes Dios, Dios suena en mí, pues tú eres mi Dios Dios suena en gloria y poder, exaltamos al gran Rey de Reyes Hoy te damos nuestra vida Señor, dilo conmigo La gloria te doy La gloria te doy Mi vida te doy Mi vida te doy Mi vida te doy Te entrego todo hoy Mi corazón Mi corazón Mi corazón Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios sueña en mí Eres mi Dios Toda la gloria te la damos aquí Señor Porque Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Señor Dios reina en mí Dios reina en mí Dale tu alabanza Señor Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios reina en mí Pues Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Te amo Señor Aleluya Cántame al Señor Te amo Señor Con mi corazón Con mi corazón Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios T со brigadagem Tú eres mi Dios Te amo Señor C mentoringos de nuestro ser Tú eres mi Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay otro nombre ¡Gracias por ver el video! 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 En tu nombre Señor ¿Cuántos creen que Él es digno de toda alabanza? Su nombre es Torrefuerte, admirable, consejero, príncipe de paz Dilo conmigo Tu nombre Señor es la torre que nos refugiará En la dificultad tú nos ayudas Tu nombre tiene todo poder En tu nombre Señor hay poder En tu nombre Señor No hay otro nombre digno de alabanza No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Digno de alabanza Digno, digno de alabanza Ahora levanta tus manos y di conmigo Señor, eres digno, digno de alabar Levanta tu voz y tus manos y dile Señor Señor, eres digno, digno de alabar Vamos pueblo, levanta tu voz y di conmigo Señor, eres digno, digno de alabar 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 Aleluya, digno de alabar Señor, eres digno, digno de alabar Te amo Dios Con mi corazón Te amo Dios Con todo mi ser Todo mi ser Te clama Santo eres tú Todo mi ser Te clama Santo eres tú Dile Señor, te amo Dios con todo mi amor Te amo Dios con todo mi ser Te amo Dios con todo mi ser Con todo mi ser Te clama Todo mi ser Te clama Santo eres tú Santo eres tú Cantamos Santo Santo es el Señor Damos gloria Damos gloria Al Cordero de Dios Cantamos Santo Cantamos Santo Santo es el Señor Santo eres tú Santo eres tú Puedes tú levantar tus manos y decir al Señor Santo eres tú Aleluya Jesús, te amamos Te amo Dios Con todo mi amor Con todo mi amor Te amo Dios Con todo mi ser Todo mi ser te clama Todo mi ser te clama Santo eres tú Santo, santo Todo mi ser te clama Santo eres tú Cantamos Santo Sí, Señor Santo es el Señor Damos gloria Al Cordero de Dios Cantamos santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Oh, sí, Señor Cantamos santo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres tú 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 Señor Señor proclamamos que eres un Dios magnífico Lleno de majestad y poder Dios magnífico 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 Dios, magnífico Rey, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Magnífico Dios, magnífico Rey, te adoro Te adoro, te adoro, magnífico Dios Señor, te adoro, te adoro Te adoro, magnífico Dios Te adoramos Señor Señor, te adoro Te adoro, levanta tus manos a Él y dile Te adoro Adórame en espíritu y eterno Eres magnífico Dios Magnífico Dios Oh, sí Señor Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Magnífico Rey Te adoro Te adoro Te adoro, te adoro Señor Magnífico Dios Magnífico Dios Señor, te adoro Señor, te adoro Adórale al Rey Me adoro Sí Señor Te adoro Magnífico Dios De adoro Fabrio Aqupped af色 Trader Pe adoro De adoro Antínian Cantífico Dios Obs thought O llagime Di adoro Magnífico Volga plug Tab Celso La Tú eres magnífico Señor, dilo después de mí, listos Magnífico Dios, magnífico Dios, magnífico Rey Te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Señor Señor, te adoro, te adoro, te adoro, magnífico Dios Alzamos la voz unánimes Diciendo hay victoria en Jesús Vergüenza no hay de proclamar La eterna palabra del Señor Pues Cristo es el único gran campeón Quien sana, salva y nos librará Pues Cristo es el único gran campeón Quien derrotó las fuerzas del mal El león de Judá El león de Judá El león de Judá Nos librará Alzamos la voz unánimes Diciendo hay victoria en Jesús Pero quizá no hay de proclamar La eterna palabra del Señor ¿Por qué? Pues Cristo es el único gran campeón Quien sana, salva y nos librará Pues Cristo es el único gran campeón Pues Cristo es el único gran campeón Sí, el león de Judá El león de Judá Nos librará El león de Judá ¿Quién es el León de Judá? ¿Quién es el León de Judá? Pues Cristo es el único gran campeón Quien sana, salva y no liberará Pues Cristo es el único gran campeón Quien derrotó las fuerzas del mar El León de Judá El León de Judá El León de Judá Nos brindará El León de Judá El León de Judá El León de Judá Nos brindará el Señor Nos brindará mi Jesús Nos brindará nuestro Dios Nos brindará Tú eres el León de Judá Señor Jesús Tú reinas por todos los siglos Aleluya Él es el León de Judá Él es el León de la tribu de Judá A Él aclamamos A Él solo exaltamos A León de Judá Aleluya 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 Señor Tú eres el Rey Soberano Príncipe de Dios Aleluya Tú eres el Rey Y te exaltamos Porque Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Rey Y ahora te adoramos con todo lo que somos Señor Oh, sí, Jesús Tú eres nuestro Dios Eres mi Dios Eres Señor Eres mi todo Tú me adiestras para vencer Eres mi Dios Vive el Señor Eres mi Dios Eres Señor Eres mi todo Por siempre Señor Te adoraré Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios reina en mí Pues Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Hoy te damos nuestra vida Señor Dilo conmigo La gloria te doy Mi vida te doy Te entrego todo hoy Mi corazón rendiré La gloria te doy Mi vida te doy Mi vida te doy Te entrego todo hoy Pues sólo tu amor Me sostendrá Dale toda tu alabanza Señor Con toda alabanza en gloria y poder Exaltamos al gran Rey de Reyes Queremos que reines sobre nuestro ser Ante Ti con humildad nos postramos Dios Dios reina en mí Eres mi Dios Eres mi Dios Dios reina en mi Dios reina en mi Dios reina en mi Dios reina en mi Pues tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Eres mi Dios Tú eres mi Dios Te amo, Señor, con mi corazón, yo te amo, sí, mi Dios. Te amo, Señor, con mi corazón, yo te amo, sí, mi Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.